también tengo este espectacular combo de combo o lavadora secadora está bien en combo esta es una lavadora secadora gama alta samsung con garantía con envío en la ciudad de bogotá gama alta y se alcanza a ver en el espejo ahora vamos a voltear aquí para que miren vamos a ir a la cámara mire este combo vea qué belleza de combo vea mire este combo lo vamos a liquidar este combo adviven en cuanto millón 990 millón 990 millón 990 beauty this espectacular combo 1.990 a 1.990 normalmente este combo nuevo en caja vale 6.000 70008 millones pero hoy lo estamos liquidando y un mercado usado primero que todo en el mercado usado se consiguen en dos y medio tres y medio pero hoy la estoy liquidando este combo en en 1,990,990,990,990 capacidad buena esta es la lavadora y esta es la secadora esta es la lavadora y secadora en combo 1,990, aprovechar esta oferta que esta bueno, bonito y barato